Chicos, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Bien, muy bien. ¿Quién habla, Eduardo Talavera o Roberto Flores? Eduardo Talavera. ¿Qué onda, Lalo? Cuéntanos, por favor. Pues mira, el stand-up comedy es un género que existe en Estados Unidos desde los 60's casi. Y es básicamente subirte a contar situaciones que te pueden pasar en la vida en general, observaciones de manera irónica a través del humor. Exacto. O sea, realmente cualquier stand-up que conozcas escribe su propio material y se sube y casi siempre tiene algo que decir. Casi viste la definición del diccionario, ¿eh? O sea, muy bien. O sea, somos de dinero. Roberto es un poco más. Muy bien. Oigan, ¿y de qué son, Roberto? Bienvenido, Isaac, que me imagino que estás produciendo este asunto. O también estás haciendo stand-up comedy. Ya me subo. ¿Ya te subes? Pero también lo estás produciendo o no? Este, no, esta vez no. Esta vez nos unimos. Dejaste que alguien más meta el billete. Lo que pasa es que cuando no va a Calimba, no es lo mismo, pero es más barato. Eso es como suplir y hacer la pinta. Oigan, díganme, por favor, de qué son, por ejemplo, díganos de qué son sus temas, de sus stand-ups. Porque cada quien normalmente toma un tema. Y si nos puede comentar un poquito de lo que habla. Sí, yo, bueno, yo empiezo a hablar de mí realmente, de lo miserable que es mi vida siendo negro y judío al mismo tiempo. Oigan, es real, ¿eh? Sí, sí. Y yo, eso no es broma. Y bueno, de eso trata un poco y complementando un poco lo que dijo Lalo, el stand-up para mí es el nuevo pretexto para salir de tu casa e ir a reír mucho y tomarte algo y cenar y de verdad atacarte de risa. Creo que también, base del stand-up es un poco burlarte de ti mismo, ¿no? Y la gente entra directo. Sí, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso hablo mucho de experiencias como relaciones, exparejas, cosas así. Entonces, siempre yo creo que ver las cosas con humor, una, ayudan a superarlas y dos, creas esta empatía con el público, esta, como este diálogo inconsciente de que a ellos también les ha pasado lo mismo. Y tres te ahorras un alán en el psicoanalista, hermano, pues es más barato. ¿Sabes qué es lo padre del stand-up? Porque efectivamente vas, te sientes en un teatro, en un bar, en un lugar y ves a alguien que está diciendo chistes sin decirlo, sino hablando de la vida, de las cosas cotidianas. Por ejemplo, ahorita decía Isaac, bueno, yo soy judío y no, bueno, yo, por ejemplo, yo amo a toda la comunidad judía. De hecho, Isaac es muy amigo mío desde hace muchos años. Y este, pero el hecho de que alguien se empiece a burlar de cualquier cosa, ¿no? Porque no es por, o sea, ni por ser de color ni por ser judío te vas a burlar de ti. Pero si tú haces bromas, o sea, no tiene nada de qué burlarse, me refiero. Pero si tú lo haces en primera persona, entonces cambia la situación y es divertido. ¿Sabes qué? Un poquito de hecho, y tú lo viviste, porque en el programa que hicieron mucho tiempo con Adal, estuvieron haciendo, de hecho, un poco de stand-up, ¿no? El monólogo del inicio era precisamente un poco mencionando cosas muy cotidianas de una manera irónica o... O sea, yo igual, sí, la verdad es catártico, está chido. ¿Qué les digo, no? Yo me pongo a hablar también de mi pasado y está bastante divertido, lo tengo que decir. Oye, y eso debe ser padre, Miguel Calimba, porque obviamente subirse y tú al ser figura pública, pues tienes más cosas o más elementos que puedes utilizar en tu stand-up. Sabes que sí, pero gracias a ellos, de verdad, me han cobijado muchísimo y tengo que mencionarlo. Es un medio muy bonito, lo digo en serio, porque muchos ahí, lo sabemos todos, hay muchísima envidia, hay mucha competencia. O sea, aquí también hay mucha competencia porque hay grandes stand-uperos, hay mucha buena comedia, ¿no? Latina y mexicana principalmente, pero también ellos me han ayudado mucho. Yo quería salirme de no solamente hablar de mí o de lo que ha pasado, de cosas de las cuales obviamente me puedo burlar. Yo admiro muchísimo, por ejemplo, digo a los tres, pero la comedia de Rob se me hace increíble porque es de mucha observación. Habla de cosas tan estúpidas, tan cotidianas, tan simples y de una manera tan graciosa. Y a mí eso, por ejemplo, se me hace maravilloso. Entonces, ellos me han ayudado a no solamente hablar específicamente de lo mío, sino saber también burlarme, no de lo demás, sino de lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Oigan, pero yo sé que estamos en frío, no es lo mismo estar en la mañana, sin un bar, sin el mundo y todo, pero Roberto, por ejemplo... Sin unos alcoholes. Sin unos alcoholes. Pero, por ejemplo, ¿de qué platicas? Platícanos un poquito, un poco de tu stand-up. O sea, no nos platiques de él. Haz un poquito. Haz una probadita. Bueno, a mí me pasa que sufro mucho con lo cotidiano. O sea, a mí, de verdad, me tolero mucho con procesos como, por ejemplo, ir a los bancos o los baños públicos, todo está automatizado, entonces nada más pasas la mano y no entiendes nada. Este, el tráfico, por ejemplo, también me burlo mucho de eso. ¿Qué más? No sé, las plumas. O sea, yo sí quiero verte a ti, a ti yo sí te quiero ver, porque tu seriedad me tiene mal. O sea, lo veo así es el mismo serie de todos, entonces... A ver, regálenos 15 segundos de tu, de la parte de tu stand-up. 10 segunditos. No, pero es que no es la misma, Vivi. Sí, o lo déjalo, déjalo, no me importa, pero no se puede. Nunca, de chiquito, nunca me ha gustado festivar mis cumpleaños, pero tenía pánico a los payasos, o sea, pánico mal. Un día mi mamá me dijo, güey, tranquilo, son gente como todos, nada más que con exceso de pintura en la cara, empecé a tener pánico a mis tías. Y ahí hice... Me dieron varias cosas de los cumpleaños y por qué no me gustan. Oigan, está padrísimo. No, 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 vas, vas, vas. No, yo quería decirles que nos digan dónde se van a presentar, obviamente cómo llegar, cuáles son los precios, todo, todo, todo y cuándo. Bueno, vamos a estar todos los miércoles de marzo, empezando el 7 de marzo, dentro de ocho días casi, en el show center, el boleto... ¿También cuánto pesa el boleto y te va a dar para Dios? Pues sí, pues... Pues digo, para saber si la gente tiene... ¿Los van a asustar o los van a asustar? Sí, bueno, o llegan los... Depende a quién quieren ver, ¿al judío o al negro? Varía el precio. El boleto cuesta 300 pesos. Muy bien. Y es en el show center que antes, por decir, la... Sí, el barrio del más cabrón del show. El más cabrón del show center. Desahógate. Así como se va a comer más cabrón, es que luego yo no sé de esto, entonces... A la altura del World Trade Center sobre insurgentes. Exactamente. ¿Y es que día? Todos los miércoles. Todos los miércoles, 7, 14, 21 y 28. ¿A la mañana? ¿Cómo se llama el show? El show se llama Domino's, porque bueno, no se ve en radio. Siempre lo dicen más. Siempre lo digo más. Domino. Se llama Domino. No, es que tengo problemas con la pochez de repente, entonces... Y no empezamos yo y ya me estoy riendo. Son muy buenos, ¿eh? Se llama Domino porque no se ve en el radio, pero Roberto y yo somos un poquito más claros que Kalimba e Isaac. Ok. ¿No? Ok. Porque saben que sí es una muy buena opción. Miren, yo he escuchado a Kalimba de entrada y es muy bueno. De hecho, hace poco hicimos una dinámica en el programa en Estacañón y no saben cómo nos divertimos. Es verdaderamente tiene mucha agilidad mental, es muy divertido, tiene un gran humor. A Isaac también lo conozco desde hace mucho tiempo. Y ustedes, pues, tengo que quedar bien porque... Estamos de los negros. Ya tengo muy cerca a todos. No, pero ¿sabes qué? Que aparte yo quiero decir algo. Kalimba, hay una cosa que hay que respetarlo mucho a Kalimba y es que en el stand-up empezó desde abajo, desde abajo, desde abajo. O sea, llegó a pedir chance de que lo dejaran hacer en los foros un minuto, dos minutos, tres minutos, así porque así es como funciona el stand-up. Y en ningún momento llegó y dijo, soy Kalimba, buenas tardes, voy a ser tal. Y le ha estado chambeando súper duro, se pone a tallerear con nosotros sus chistes y sus ondas que trae. Y la verdad, digo, es de reconocerse porque cualquiera con el nombre de Kalimba podría llegar y, hola, ahora voy a hacer comedia o voy a bailar salsa, lo que sea, y pues nada más por el nombre de la gente bailó, ¿no? Claro. Que no baila mal tampoco. No, pues a mí lo vimos. Oigan, entonces miércoles, todos los miércoles, próximos tres miércoles a partir de mañana, cuatro miércoles. No, a partir del 7 de marzo. Ah, perdón, a partir del 7 de marzo. Claro. A partir del 7 de marzo en el show center, los miércoles a las 8. Exactamente. A las 8 de la noche, el costo del boleto es 300 pesos, la verdad es que está fantástico porque va a haber un show donde te vas a divertir, no vas a poder relajarte. Son casi dos horas de comedia. Y casi dos horas de comedia y está prácticamente, pues fantástico poder estar ahí y ahora está tan de moda salir entre semana que el miércoles es un excelente día como para romper un poquito el estrés de la semana y que no se te haga tan largo el fin de semana con stand-up comedy. Muchas gracias, chicos. Y sabes que algo importante también para toda la gente que no conoce el género es una gran oportunidad para que lo descubran. No van a contar chistes, no van a ver a tres personajes contando chistes, van a ver tres personajes desarrollando una rutina que se van a divertir muchísimo. Es un género que hay que descubrir en México y que está muy, muy bien puesto, nada más que tenemos que conocerlo. Muchas gracias y mucha suerte. Que les den muy bien. Yo así nomás sigo de gira porque si no mis managers me regañan y dicen que la gente cree que ya renuncié, pero no sigo cantando, pero los miércoles voy a estar haciendo esto de dominó, nomás lo tengo que decir porque no me regañen. Bien. Perfecto. Ok, señores. Son las 8.23. Gracias, Calimba. Gracias, Isaac. Gracias, Miguel Roberto Flores, arroba Rob tal cual. Así, Rob tal cual. Eduardo Talavera, arroba Tala... Talavera. Tala Talavera. Isaac Salame, arroba Isaac Salame. Y Calimba, arroba Calimba MX. Muchas gracias. Que les pasen muy bien. 8 a 24 se despiertan. No le cambien. Regresamos. Gracias.